Se que hoy el dolor te ha querido vencer Sientes el peso y no puedes correr Pero hoy Jesús te quiere sanar Su amor es refugio, te quiere abrazar Él vio tus heridas, tu llanto también Y quiere darte vida, levantarte una vez más Él restaura tu corazón, te da libertad Rompe tus cadenas, su amor es real Su mano extendida está, no temas seguir En él hay esperanza, te volverá a vivir Quizá te preguntas si todo acabó Si hay un nuevo día donde brille el sol Pero Él va contigo, no te dejará Jesús te sostiene, un amigo siempre será Él restaura tu corazón, te da libertad Rompe tus cadenas, su amor es real Su mano extendida está, no temas seguir En él hay esperanza, te volverá a vivir Él nunca te dejará, su amor es fiel En cada batalla te hará vencedor Confía en su fuerza, confía en su fuerza Confía en su fuerza, confía en su luz Confía en su luz, Jesús te llama hoy Él restaura tu corazón, te da libertad Confía en su fuerza, confía en su fuerza, confía en su fuerza 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 En cada batalla te hará vencedor Confía en su fuerza, confía en su luz Jesús te llama hoy